buenos buenos amigos amigos y robertito fighter bienvenidos sean todos a un nuevo capítulo de pokemon perla reluciente nuzlocke ok chicos tuvimos un inicio un poco el comienzo fue un poquito pero está bien estoy feliz con los resultados tal vez golosa no sea la mejor opción atrapé de último pokemon este starly que le posee gabi y tiene muy buenos stabs supongo tiene le sube el ataque lo cual está bien y le baja la defensa especial yo no sé qué tan bueno sea eso tiene vista lince su aguda vista evita que diga la precisión en el placa de gruñido la goberás le gusta lo picante y es pícaro perfecto chicos lo que me salte la parte donde la mamá de mi asma mi rival así le puse mi asma me dio este como un mapita para mí para su hijo y le tengo que entregar un paquete a mi asma podría enfrentarme los entrenadores aquí debería le aviar a mis poques pero me da miedo que se me debiliten dios mío vamos a intentarlo creo que esta no pelea si la salud de tu pokemon en peor o sea si sus pebas debería ir a otro pokemon ok esta no pelea no es entrenadora perfecto tú eres entrenador los pokemon se esconden en la hierba alta y te saltan encima por sorpresa así que si quieres convertir contra alguno camina por la hierba alta y si quieres evitarlos mejor ni te acerques o que esto sigue siendo ruta 201 si correcto y así me topa que que es aquí pues la hoja verde ruta 201 ya captura aquí mi poque bien había apretado ataque rápido perfecto buenísimo aunque chicos me voy a devolver a la casa para curarme y ya seguir adelante no me va a enfrentar a nadie más es robertito ahora que lo pienso a no perderse en la voz robertito ahora que lo pienso a uno de tensión de crear pokemon voy a hacerte una pequeña demostración observa lo que hago verdad vale que ya sé chica por week ok maya me regaló pokebolas y yo me explico cómo capturar pero ya sé gracias maya muchas gracias pero ya sé hacerlo ya que creo que ruta 202 primer pokemon de la ruta 202 que puede ser que puede ser que puede ser que puede ser a ver no ya lo tengo puedo repetir yo llevo aquí un ratico chicos de verdad no aparece nada nuevo puro starly vidas o sea puro starly y dividas aparece aquí debería aparecer cricket o luks 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 o no algo así y liten no liten no vamos que al menos un eléctrico sería buenísimo pero de verdad no parece el que yo quiero o dios mío dónde están los pokemon dios mío estoy por irme y regresar de noche a ver si aparece un fantasma o cosas así o un subat un subat de ver de verdad está bueno no está nada mal tener un crobat dios mío no aparece ni o sea no aparecen en la ruta 202 o qué debería aparecer oh dios mío por fin chicos no saben lo que se trató esto ching se te corta el paso porque el pokemon nuevo ojo cuidado otra hembra dios mío bueno da igual voy a ponerme a que hubiera vamos a hacer un ataque rápido espero no matarlo y que él no me mate uy uy la caja perfecto uy cuidado vamos a usar una pokebola normalita ya que tengo muchas pokebola ve uno dos perfecto bien 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 ching se atrapado bien es una chica otra vez a ver pokemon flash tiene electricidad gracias a los músculos de las patas delanteras si está en peligro brilla muy amante eh sí bueno yo creo que a este le voy a poner helio sé que no es un nombre muy femenino pero le voy a poner por helio que siempre está comentando en mis vídeos muchas gracias helio por comentar los videitos este ching es para ti siento que no sea un macho pero bueno era lo que había y con esto ya tenemos cuatro pokemon en nuestro ver a ver que yo chinks datos a ver dos y le gusta revolverse como de todo ok rivalidad uy hubiera ser una mejor intimidación pero bueno no le sube ni le baja nada y más ataque físico si el objetivo es del mismo sexo su competitividad debe llevar más daño si el sexo contrario en cambio se el daño será menor ay dios bueno está bien está bien no es un es un núcleo siempre le meten más este cosas así es más difícil ok me voy a quedar con gabi por ahora me voy a enfrentar este tipo ok soy un entrenador pokemon igual que tú no que casualidad te veremos con un combate ok señorita ve que tienes no tengas nada muy muy flow el joven richie te desafía el joven richie saca starly bien que por cierto chicos vienes y nace de tipo roca tengo volador tengo fuego y tengo eléctrico eso no es nada bueno para tipo roca nada bueno pero bueno yo tengo que confiar en mis pokés y por qué el suyo más rápido que el video hay gabi dios mío ok ojo 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 porque estoy en problemas todos están en verde rojo es un macaco placaje no me hagas daño dios dios me quito cuatro que va a ser un ascuas toma y quémate por favor placaje dios uy me da miedo que me haga un crítico ascuas toma bien uff oigan no voy a fingir pero de verdad tuve mucha mucha atención ahora mismo yo dije ya pierdo aquí ok nivel 6 nivel 5 ok sigo risa defensa no está mal perfecto bien 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 joven richie ha perdido demasiado fuerte demasiado fuerte si si lo sé espero que eso me ayude ok perfecto no quiero enfrentarme a nadie más por favor no ok a ver voy a regresar a cruzarme porque no me fío de nada aquí luchemos con esta chica estoy aquí al acecho pero si llega alguien combate contra mí ok tú pareces tener como a lo mejor un chingx puedes tener tiene dos chicas nati te desafía beat off bueno no me lo esperaba bien adelante gaby gaby tiene que o sea a que rápido bien 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 placaje me quita cuánto me quito tres placaje otra vez bien crítico bien 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 buenísimo gaby buenísimo ok experiencia para todos 7 7 4 5 helio nivel 4 también no está mal impacte no bien buenísimo beat off mmm vamos a usar a sí vamos a usarlo lo que no sé es que si le sube el ataque físico o el especial o ambos yo no sé si esta va a tener puro ahí hembra o macho quién sabe vamos a ver hembra debería atacar más vamos a probar un placaje primero a ver cuánto le quito le quito la mitad bueno golpe crítico ya ni sé gruñido gruñido no está mal tengo impact re no impact re no toma no le quito tanto no sé tendré que leer mejor la habilidad en que me beneficia más el ataque me ha disminuido no pasa nada porque hago otro esto y pa tu casa bien 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 perfecto pero ahora el equipo se está fortaleciendo no me desagrada es un macaco nivel 8 no está mal bien es un macaco oh pero ¿por qué no gano nunca? pobrecita tienes que entrenar mejor a esos pokés chica tienes apenas un video y lo otro no creo que era a ver pokés me voy a quedar otra vez así sigo siendo la ru... uy dios tan rápido otro chinks este es macho por el pelito de arriba pero no me voy a enfrentar a él le voy a escapar porque va a ser mejor va a ser mucho mejor que escape este niñito vamos a combatir aunque ya sabemos que ganaré yo no 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 digas eso porque te voy a ganar yo yo tengo que ganar el joven Shia te desafía chinks uy este chinks puede tener ataques eléctricos cuidado cuidadito intimidación miércoles miércoles nivel 5 ay dios ok esto ya es otra cosa vamos a la golosa de chivo expiatorio no mentira golosa yo creo que tú puedes contra ese pinks pero impactó de no ay dios ya sabía yo que me ha imaginado y nadie ok ok no le hizo tanto usemos la calle malicioso me hace eso que me baja el ataque o la defensa me baja la defensa dios bueno si sigo usando ataques eléctricos bueno vamos golosa yo confío en ti ay dios ay golosa ay golosa ay golosa ay golosa ok tengo un problemón aquí me va a acabar me va a acabar si me hace ok es que es que que me que uy 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 rivalidad es que no puedo sacar a nadie aquí ay dios mío pues voy que tengo miedo de que me haga un crítico voy a sacar un macaco un macaco no te mueras dios mío tengo miedo tengo un poquitico de miedo que me va a hacer malicioso ok 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 no está mal no está mal tengo un poquito de estrés ascuas ok somos más rápido para tu casa fuera 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 dios es que estos combates dios uy 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 me suben la presión muy bien helio perfectamente bien vaya impresionante oye ese niño me asustó de verdad que me voy a ir ok ok voy a agarrar esto niño si me lo permites poción ¿quién tengo de primerito? Gaeth aún puede pelear ¿tú eres luchador o qué? ah otro vídeo algunos pokémons solo aparecen por la mañana y otros por la noche voy a estar en guardia hasta que vea los de todos los turnos muy buena idea a ver esto que es ciudad de jubileo bien hola robertito ¿cómo van las capturas? vaya ya has capturado 4 pokémons este paso completarás las pokéettes en un abrir y cerrarlo de ojos no sé si eres muy de estudiar pero en la ciudad de jubileo hay una escuela de entrenadores que está bastante bien deberías ir robertito aprenderás un montón de cosas sobre los pokémons por cierto mi asma debe haber ido allí también bueno me voy hasta otra ok pero ahorita no me voy a enfrentar a mi asma lo que voy a hacer es seguir hacia arriba voy a curarme primero y vamos a llegar aquí donde crea ruta 204 aquí puede aparecer Badiou y creo que también puede aparecer Psydog o es en la cueva necesito un pokémon tipo planta pero ya o sea 204 por favor 204 vamos 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 que por cierto tengo que voy a agarrar ese objeto de allá ok primero voy a anotar las rutas por las que ya he ido un segundo ok ya anoté las rutas de la 204 ya está anotada pero vamos a ver pokémon de la ruta 204 es un no ya lo tengo dios mío pero ya deja de aparecer ya te tengo vaya vamos a huir porque no me interesa por fin chicos el que yo quería Budiu Budiu si 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 tipo planta lo que necesitaba ok chicos importante otra vez más ok placaje paralizador golosa evita el ataque placaje vamos golosa no lo mates punto tóxico dios mío habilidad lo necesito pero ya lo necesito lo necesito lo necesito lo necesito lo necesito ya honor ball vamos uno dos tres toma 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 Budiu atrapado chicos no saben lo feliz que estoy de hecho yo antes odiaba a Budu y a Roselia por el anime pero una vez que lo utilicé me encantó ok bien 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 suban 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 nivel oye hay que llevar a golosa al hospital antes de que el veneno se la coma ok perfecto chicos ya estoy más tranquilo para el gimnasio uff es que un Budiu es increíble y con punto tóxico uff los datos de Budiu se han registrado en la Pokédex Pokémon brote planta veneno vive junto a los estanques de agua clara esparce un polen que provoca goteo nasal y fuertes estornudos claro que sí obviamente y creo que a este Budiu le va a poner mira no me importa le va a poner zorrito por zorrito de JR zorrito le va a poner zorrito que no tiene nada que ver pero bueno aceptar zorrito zorrito se unida del equipo bien chicos tiene pu... ok ahora vámonos a ver primero que nada este señor tiene veneno vamos a ir a curarlo y dejamos el episodio hasta ahí camina 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 no te mueras no te mueras 17 no te mueras por favor uy dios mio muy bien chicos vamos a ir dejando el episodio por aquí vamos a curarnos en el siguiente episodio me enfrentaré supongo que a mi asma y recorreré esta pequeña ciudad yo estoy más contento con este equipo seguiremos capturando y entrenando y tal vez dentro de dos capítulos más nos enfrentamos al líder de gimnasio ok vamos a ver rápidamente el equipo me gusta el equipo por ahora yo mismo un montón de hembras zorrito a ver datos me encanta osada ruta 204 huye rápido le gusta lo ácido le baja el ataque le sube la defensa perfecto porque este es atangante especial punto tóxico me encanta ese ataque mira cuántos ataques tiene absorber desarrollo esto me va a salvar paralizadores abatidoras plantas cosas pesadas sustituye a la habilidad de lo que dio por insonio y le impide dormirse us bueno muy bien chicos estoy contento con el resultado en el siguiente episodio creo que me voy a creo que voy a leviar un poquito aquí otras cámaras para a ver por lo menos que todos estén en nivel 8 sí todos los voy a subir al nivel 8 eso es lo que voy a hacer así que nada chicos nos veremos pronto en el próximo capítulo de iba a decir no sé por qué de Pokémon Perla Reluciente Nuzlocke chau bye bye tan 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 tan